Vamos a empezar a presentar lo que hemos preparado para este verano, que es sobre todo música y conocerla desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Como lo de traer grupos a la radio está muy visto, este verano vamos a proponernos justo lo contrario, llevar la radio a un grupo. Queremos ver desde dentro, o por lo menos de cerca, cómo se lo monta una banda en este año del señor, 2013 en España, cómo se les apañan unos chavales que empiezan para darse a conocer, ofrecer conciertos, dar con un productor que les entienda, que sepa captar el espíritu de su música. Que no es fácil. No, para nada. Vamos a seguir la pista de un grupo que está a punto de caramelo, un grupo que ya lleva un tiempo de rodaje, ya lleva rodando por ahí, lleva un rodaje hecho a sus espaldas, grabando maquetas, buscando su lugar en el mundo, en este mundo tan difícil de la música y que está a punto, a puntito de publicar su primer disco. Ellos los estamos escuchando, son los VELOP, un trío gallego formado por Fabio, David y Fermo, y están aquí hoy en Madrid. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Hoy os veo cortados y eso está prohibido, lo sabéis, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Ah, vale, vale. Es que, claro, el otro día tomando algo estaban muy sultos, pero ahora están aquí humodositos. Hombre, es más fácil. Es más fácil siempre con una caña o algo así, es mucho más fácil. Salva, deberíamos hacerle unas lecciones de cómo hacer entrevistas promocionales, ¿no? Y con unas cervecitas también, son más fáciles, ¿no? Claro, pero eso es trampa, eso es dopaje. Ah, eso es dopaje. Bueno, yo decía que, Salva, que son tres chicos gallegos de Vigo, bueno, de Redondela. Cuidado, que son de Redondela. Perdón, perdón. Que no hacen hincapié en eso. Háblanos un poquito de quiénes son y cómo los hemos hallado. Pues, a ti te encontré en la calle, como decía, mi madre no hay más que una. Exacto. No, pues, básicamente, eso, son de Redondela, llevan ya unos cuantos añitos dando tumbos por ahí y ganando muchos concursos de maquetas, incluso uno de esa casa de los 40 principales también. ¿Ah, sí? Sí, sí, el maquetón. Y un día les oímos y nos gustaron mucho y pensamos que encajaban en esta idea. Aunque solamente sea para que nos respondan a la gran pregunta de por qué os llamáis Velo y por qué tiene diéresis esa O de Velo. Parece un muble del Ikea. Es como el catálogo del Ikea, exacto. Sin duda. Cubata en sueco. Quiero decir Cubata en sueco. Pero fue permeditadamente. A ver, no, Fabio, dile la verdad. Es Cubata en sueco, pero ¿cuándo te enteraste de eso? Cara, te has quedado, ha quedado muy quedón esto de... Es Cubata en sueco. Nos enteramos un día en una turbia noche de Vigo con unos suecos que venían fumando bolsas en la boca. ¿Cómo era eso? ¿Fumando bolsas? Sí, sí, sí. Sí, en la biblioteca no fue. Sí, sí, en la biblioteca. Tal cual. No, realmente fue con eso, un grupo o tal y nos dicen, oye, pero ¿sabéis qué significa? Pero ya teníais el nombre. El nombre os habéis puesto así al azar. Ya llevábamos dos años y pico o algo así. Y dicen, bueno, el nombre, ¿qué nombre ponemos? Y digo, mira, vamos a juntar estas tres palabras y ponle una diéresis porque queda más cool. Y el sueco estaba lo suficientemente sobrio como para contrastar esa información que es Cubata en sueco. Muy sobrio, sí. Luego se es una fraca contra el suelo, pero eso es otra historia. Pero la información ya os la dio, ¿no? Sí. O sea, y bueno, pues queda bien, ¿no? Que queda molón decir es Cubata en sueco. Es Cubata en sueco. Oye, ya que esta es la primera vez que nos vamos a ver, es la presentación, a lo largo del verano nos veremos con otras visitas temáticas y nos contaréis qué hacéis en los bolos o cómo hacéis el disco. La otra gran pregunta, después del nombre y que ya la quitamos y pasamos de largo, ¿cuál es la etiqueta que os define? ¿Qué es lo que hacéis? La gran pregunta. ¿Cómo se han llamado? Venga, Fermo. Fermo se ha quedado ahí en trance. Es que es complicado, nos llaman de tantas, bueno, de tantas maneras, pero digamos que la etiqueta que más hemos escuchado por ahí es rollo synthpop, esa temática ochentera y con toques ahora de hoy en día modernos. Pero nos gusta, nos gusta. Synthpop. Sí, o pop sintético, si lo traduces al castellano. Pop sintético. Agua de la leche, estoy descubriendo un montón de cosas. Otra pregunta que os van a hacer mucho así en promociones, ¿qué artistas os han inspirado? Vuesas influencias. ¿Qué influencias habéis tenido a la hora de crear vuestra música? Como veréis, es lo más fácil de hoy, la entrevista de hoy es la más fácil del mundo porque podemos tirar todos los tópicos de hoy. Diferencias entre el rap y el hip hop. Es que así los preparamos ya para todos los tópicos. Claro, y así ya está hecho. No, yo creo que Rafael, Rafael fue una influencia brutal. Qué bien que lo hacéis. Rafael, Rafael, me parece magnífico eso. Es muy grande. Yo empecé a tocar la guitarra desde que escuché el Red Hot Chili Peppers. John Frustiante fue mi papá. Hay toda una generación de músicos que con aquellos primeros discos de Red Hot Chili Peppers se fliparon y se dedicaron a esto. Y la pregunta que quizá, ya el otro día lo comentábamos, cuando llegasteis a casa y dijisteis que sabes lo del grupo que nos juntamos para ensayar, pues que queremos llevarlo en serio. ¿Qué os dijeron en casa? Fuera. No vuelvas por casa ya. Nada, a ver, se lo tomaron bien, pero al mismo tiempo, claro, sigue estudiando, no dejes los estudios, al final eso es lo que te vale. Y dices tú, bueno, lo que me vale, ya veremos. Porque de momento habéis puesto más pasta de la que habéis ganado. Sí, sí, sí. Al principio eras, ja, 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 ja. Me ganamos un concurso. Hostia. Bueno, pero tú sí vives de la música, ¿no, Fabio? Bueno. Vives, te dedicas monográfico a la música. Sí, doy clases de guitarra, soy docente. Y los Davides no. Los Davides no. No, eso no. Está en una cosa diferente. Bueno, ¿y quién es el batería? ¿Quién es el batería? ¿No está o no está? Somos todos. Digamos que somos todos baterías, porque en el directo, al fin y al cabo, vamos cambiando, que si no toca. Eso está bien, porque yo que más o menos la sé tocar un poquito, la culpa siempre es de batería. Claro, claro. La culpa es de batería, si la tenéis todos, ¿no? De todas maneras, Edgar, luego con la actuación que nos van a regalar los Velop hoy, vais a ver que la percusión, porque la vamos a emitir en streaming, en cadenas.com, veréis que la percusión es muy peculiar. Sí, sí, sí. Aparte era como, oye, hay que tocar una batería. Mira, aquí un bote de pimienta y con un cubo de basura arreglamos. Y eso va a ser, o sea, tal cual. La papelera del estudio, que la hemos vaciado para que David haga la percusión. Sí, sí, sí. ¿Pero esto es apaño o...? La idea era, hay que tocar la batería, ¿no? No hay pasta para traer la batería. No vamos a traer una batería entera, es un lío, digamos que no, no vamos a hacer eso. Y yo, mira, igual podemos arreglar con esto, y claro, va a llamar la atención, por lo menos. Decíamos que habíais ganado diferentes concursos, y de hecho, si repasamos vuestro currículum, hay algunos hitos que nos mencionaba antes Rafa, vinculados a marcas comerciales que... ¿Quién lo mencionaba? Ay, Salva, perdón. Perdón, perdónenme, es que ya llevo... ¿Cuántos años hace que nos conocemos y se sigues llamando Rafa? Pero si yo no tengo la culpa de que te pusieran el nombre equivocado. Sí, va a ser eso. De verdad, eso es que tienen cara de Rafa. Tienen cara de Rafa. Por supuesto. Bueno, no cambiemos el tema. A ver, hoy en día para darse a conocer, por muy independientes que seáis, por muy libres, espíritus libres, creadores de música, ¿hay que pasar por ciertos aros para sacar un disco, para entrar en un circuito de conciertos y demás? Aros de marcas. Estamos hablando... Porque en el currículum, lo que decía Lourdes, se os ha visto colaborar con marcas de cerveza, con tiendas de ropa, con refrescos de todo tipo. Cuidado, que está muy bien, porque en el fondo son los que ponen la pasta para que esto se haga para adelante, ¿no? Ya no se puede ser un artista puro y duro que va de bolo en bolo y se hace famoso de boca a oreja. Hombre, yo creo que sí. Sí, pero los festivales de música están producinados por marcas, eso. Si no fuera por Heineken, no veríamos a Kings of Leon este año, por ejemplo. Claro. ¿Ahora es eso o no? Eso, la imagen esa romántica que tú trazabas, yo creo que ya... Claro, que el objetivo hoy en día, una onda que empieza, no es tanto tener un CD, que el objeto CD, pues casi, mira qué bien, sino tener visibilidad y alguien que te finance para poder hacer bolos. Ese es el tema, ¿no? Sí, aparte de los padrinos, ya se sabe que hay que tener padrinos siempre. Oye, ¿y cuál fue el momento ese en el que decidís tirar para adelante? Yo antes decía que me imagino que erais un grupo de amigos que se juntaban para tocar, para compartir esa pasión. ¿En qué momento decís, oye, mira, va, nos ponemos? ¿Qué pasó? Empezamos a ganar concursos. ¿Fueron los concursos? Nos empezaron a llamar para tocar en sitios, nos empezamos a emocionar mucho, y dijimos, bueno, esto es lo que nos mola. ¿Y en algún momento habéis dicho, oye, lo dejamos, mira, que, vale, hemos ganado concursos, pero esto, una depresión, un momento crítico. Eso no se plantea, eso, tú tienes que salir a top y no plantearte esas cosas. Disfrutar, tocar, 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 currar, y no se plantea eso, es de cobara, desplantearse. Ahora te veo, ahí te veo. Es que eso me dolió, eso me dolió. Ni siquiera te rajaste cuando robaron los instrumentos o la ropa en alguno de los bolos. Es que yo no estaba en el grupo aún. Que si no, que si no, vamos. Entonces igual iba detrás de ellos. Él llegó en la etapa de oro, pero bueno. Vais a perder un mes de clase y no vais a tener ni idea de nada. ¿Qué problema hay? Vamos. Si hay que hacer tutoriales especiales, pues bueno, habrá que hacerlas. Oye, ¿y de la piratería qué opinión tenéis? Vosotros que empezáis ahora... ¿De la piratería? Sí, discográfica. ¿Consideráis piratería que la música esté en internet? Porque a lo mejor ni siquiera la consideráis, claro. Yo por mí que se bajen lo que quieran. Contadle que te escuchen a mí me vale. Yo soy de los que dicen que por menos de un millón de euros no vende una canción. Yo creo que si no fuera por internet, nosotros que somos de un pueblo pequeño, pues seguramente no tendríamos ni idea de la música que hay en el mundo. Es fundamental. Bueno, pero antes ya estaba la radio también. Sí, también estaba la radio, pero no es lo mismo que cada uno pueda tener su propia radio, buscar inquietudes, escuchar un grupo, sabe Dios, en Islandia. Bueno, pues estos son los velops que vamos a seguir en sus conciertos de verano, vamos a seguir en sus cuitas con los productores, con el diseño del disco, todo lo que han tenido que pasar. Veremos todas las experiencias que suponen para ellos el arrancar de una manera más profesional, aunque llevan tiempo ya, en esto de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!